Cómo hacer patatas envenenadas en palitos Para hacer este tipo de patatas envenenadas en palitos Primero metes la patata envenenada en el cortapatatas Después te vas a la segunda opción y te vas a patatas envenenadas Ok Esta es la patata envenenada cortada en palitos Lo que vas a necesitar es un cortapapas que es este aquí El cortapapas yo te voy a dejar un video en la descripción de cómo obtener este cortapapas Después de eso vas a dar clic derecho porque vas a necesitar papas envenenadas Esto ya es posible gracias a la nueva actualización de Minecraft 1.20 Si no me recuerdo 24 W14 En el bioma de patatas ya puedes poner esta opción Entonces pones las patatas envenenadas aquí Y te va a dar la segunda opción que es patata envenenada en palitos Y nos vamos a seleccionar ¿Para qué sirve la patata envenenada en palitos? Yo te voy a dejar un video en la descripción de indicándote para qué sirve ¿Para qué sirve la patata envenenada en palitos?